Noticias de todo y vídeos random. Esta es la fecha de estreno para la nueva temporada de Hexatlón México, llega para reemplazar la isla. Hace unas semanas que TV Azteca anunció con que sí iba a haber una nueva temporada de Hexatlón. Recordemos que hace unos meses comenzaron a circular diversas noticias con que los directivos de Azteca habían tomado la decisión de darle carpetazo al formato para así enfocarse en otros proyectos, pero esas noticias solo quedaron como rumores, pues la empresa nunca anunció, ni hizo una publicación en donde se despidiera del Hexatlón México. Ahora hace una semana se confirmó con que la televisora de la Jusco le tiene todavía fe a este formato, pues estará de regreso muy pronto. Cabe mencionar que en estos momentos está en transmisión la temporada de la Isla Desafío en Turquía y ya le quedan pocas semanas de emisión, pues en su lugar quedará Hexatlón México. Por lo que el estreno oficial de Hexatlón México estará llegando justo este lunes, 6 de noviembre. Ya quedan muy pocas semanas para descubrir si realmente los productores del Hexatlón México le harán un gran cambio al reality o si de plano seguirán con lo mismo. Por ahí anda circulando con que estarían regresando algunos exparticipantes, como por ejemplo, Mati Álvarez, Eliud Pulido y Ernesto Cázares, pero ninguno de estos tres han dicho algo al respecto. Cabe mencionar que el Hexatlón en sus últimas temporadas se fue haciendo monótono. La producción no arriesgaba a hacerle algo nuevo al reality, pues eran los mismos rostros. Los circuitos son muy repetitivos y eso para la audiencia parecía muy aburrido, a tal grado de que su rating fue decayendo. Entonces, Hexatlón México quedará en lugar de la Isla Desafío en Turquía justo en dos semanas. Y que por cierto, la Isla Desafío en Turquía llegará a su etapa de la fusión en la próxima semana, para así conocer al absoluto ganador de la edición. En fin, ¿tú qué opinas de esta noticia? ¿Te emociona el regreso del Hexatlón México? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo vídeo, YouTube te avise. Hasta la próxima.